War Comics, los cuatro fantásticos. Sabemos que hablar de cómics es un tema delicado y complicado, y que muchos desconocen de este mundo de historietas y héroes. Pero no te preocupes, es por eso que Cosmópolis decidió abrir este canal para todos esos fanáticos de los cómics, sobre todo para que nos volvamos unos expertos en ello. Y por ejemplo, en las próximas películas de Marvel y DC, sorprendas a todos y a todas con tus conocimientos. Es por eso que War Comics te presenta los cuatro fantásticos. Creados por Stan Lee y el dibujante Jack Kirby en el número uno del cómic The Fantastic Four en 1961, los cuatro fantásticos adquirieron sus habilidades superhumanas después de que su nave atravesara una tormenta de radiación cósmica en un vuelo de prueba. Al aterrizar, los cuatro pasajeros de la nave descubrieron que habían sido transformados y que poseían nuevas y extrañas habilidades. La relación de sus poderes puede estar de la mano de los cuatro elementos principales, agua, fuego, aire y tierra. Pero en sí, ¿quiénes son los cuatro fantásticos? Red Richards es un genio científico y multimillonario y líder del grupo. Su habilidad se centra en estirar su cuerpo, así como de formarlo a voluntad. Es conocido como Mr. Fantástico o el Hombre Elástico. Susan Sue Storm es la esposa de Mr. Fantástico. Puede generar campos de fuerza, así como volverse invisible, conocida como la Mujer Invisible. Johnny Storm es el hermano de Sue. Puede controlar el fuego, lanzarlo, además de convertir todo su cuerpo en llamas. Y así, también puede volar. Es llamado la Antorcha Humana. Ben Grimm, el amigo de toda la vida de Reed. Su cuerpo de aspecto naranja le da fuerza y resistencia sobrehumana comparado a Hulk. Ben considera su poder como una maldición, pues no puede llevar una vida normal. Pero siempre está dispuesto a ayudar a Reed y a Sue, conocido como The Thing, la cosa, o la mole. Si bien su nombre se limita a cuatro, este equipo ha contado con diferentes miembros, entre los cuales destacan. Sí, Spider-Man, bueno, él está en todos lados. La identidad de los cuatro fantásticos no es secreta. De hecho, mantienen un alto perfil público, disfrutando de un estatus de celebridad. Tanto por salvar al mundo, como por sus avances científicos. La mayoría de las aventuras que tienen, son motivadas por la curiosidad científica, innata de Mr. Fantástico. Por lo cual, ante los ojos de los demás héroes, son vistos como exploradores y hasta viajeros en el tiempo. Es por eso que cuentan con cierto equipo de apoyo, para defender su base de operaciones. El famoso edificio Baxter, en la ciudad de Nueva York. Sí, todo en Nueva York. ¿Por qué no trasladan su base a la ciudad de México? A Brasil, a Colombia, a España, a Chile, a Argentina. No, no, no. Tienen que estar en Nueva York. Versiones. Algo que debemos entender de los cómics. Y esto es algo de lo que hablaremos en muchos videos. Es que existen muchos mundos paralelos, o líneas alternas, o multiuniversos. Nosotros, nos centraremos en la Tierra 616, que sigue la continuidad principal de Marvel. Pero existe el multiverso, como por ejemplo, Ultimate Marvel, que nos presenta una versión renovada de los héroes. Y Marvel Zombies, que es bueno. Como su nombre lo dice, Héroes Zombies. En la versión Ultimate, el origen de sus poderes es diferente, y el equipo es mucho más joven. La serie gira en torno a las aventuras de Red Richards, Ben Grimm y los hermanos Susan y Johnny Storm, que reciben superpoderes tras quedar envueltos en un experimento de teletransporte, aunque sus poderes son los mismos. Marvel Zombies. Ya mencionamos que las aventuras de los Cuatro Fantásticos, son el resultado de la mente curiosa de Reed. Y esta serie, no es la excepción. En esta historia, Reed recibe un mensaje de una versión suya, de otro mundo, invitándolo a conocerse y compartir información. Lo que Reed desconoce, es que su otra versión es de un mundo, donde un virus alienígena convirtió a todos en zombies. Y los villanos y superhéroes, pelean por encontrar carne humana. Imagínate, superhéroes y zombies en un mismo mundo. Esta historia, aparece por primera vez en la saga Ultimate Fantastic Four, 21, 22, 23, 30, 31 y 32. Villanos. Entre los mejores villanos que tiene este equipo de héroes, se encuentran... Super Skrull. Es un alienígena Skrull, que tiene el poder de cambiar de apariencia a voluntad. Pero lo de Super Super, lo adquiere gracias a que dentro de él, se encuentran combinados los poderes de los Cuatro Fantásticos. El Hombre Topo. Fue el primer villano al que le hicieron frente. Utiliza sus criaturas subterráneas para sus malvados fines. Galactus, el devorador de mundos, ha visto interrumpido su banquete terrestre por los Cuatro Fantásticos en más de una ocasión. Doctor Doom. Considerada una de las mayores amenazas del equipo. Esto es en parte por el odio que Victor Von Doom siente hacia Rick. Otro nombre. Los Cuatro Fantásticos se han visto afectados por todas las catástrofes que pueden enfrentar los héroes. Una de ellas es la muerte de Johnny Storm. Conocida como Fundación Futura. Es un grupo de héroes y científicos que buscan un mejor futuro para la humanidad mediante la ciencia. Pero claro, si tiene que combatir el mal con fuerza, lo hará. Tras la muerte de la antorcha humana, le piden a Spider-Man que se una a este equipo. Formando un nuevo cuarteto de héroes con unos trajes muy cool. A lo curioso de los Cuatro Fantásticos es que, en algún punto de sus aventuras, todos han formado parte de los Vengadores. Reed y Sue Richards han estado en el equipo principal de los Vengadores. La antorcha humana fue una vez un Vengador secreto. Y la Mole fue un miembro de los nuevos Vengadores. Agreguemos también que Reed forma parte de los Illuminati, al igual que en el mundo real. Que originalmente es un grupo de héroes que trabaja en secreto para el bien de la Tierra. Donde destacan nombres como el Profesor X, Doctor Extraño, Iron Man y hasta el Capitán América. Sí, en los cómics, ellos son Illuminatis. Sabemos que hablar de cómics es muy extenso. Porque si empezamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, en algún momento terminaremos hablando de algún otro equipo. Pero por el momento, creo que ya sabes un poco más sobre estos grandes héroes. Ahora sí, compártenos tu opinión. En World Comics queremos escucharte. Dinos, ¿de qué superhéroe te gustaría que habláramos en un futuro? Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a World Comics. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube. Llamados Cosmópolis Presenta, donde hablaremos de curiosidades y misterios. Cosmópolis Cine, donde hablaremos todo del cine. Archivos Miedo, donde te contaremos historias terroríficas. Y lo más perturbador es que la mayoría son reales. Anime Maníacos, un canal donde hablaremos todo del anime. Además de Marco Antonio Cortés Blog, donde conocerás todo lo que hay atrás de los canales de Cosmópolis. Pero tranquilos, World Comics continúa. Dedicamos este video a... Edith T. Reinaldo Reyes. Arnaldo Tineo Serrata. Gilberto Matos. Alemad XX. Bernardo Fuente. Y Crackful360. Por ser, algunos de los primeros en comentar el video anterior llamado... Las más increíbles series de superhéroes en la televisión. Ya que sin ustedes, World Comics no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Y esto es World Comics. Nos vemos en el próximo video. Bueno, si no es que antes, una guerra entre superhéroes y villanos. Acaban con el mundo. Bueno, pues ya no. Gracias.